hola buenas tardes estamos aquí en el itinerario de tres turos el caminar o correr lo que vosotros y vamos a ver el circuito del turó de la rovira ya veréis qué guapo ese os lo voy a documentar para casi y vengo acompañado aquí ahí le veis con mi colega y montañero el guti guti saludos al gas ya subiendo aquí por el circuit de la rovira mirad ahí está el bolo deleitarse aquí camino número uno ahí está el turó de la rovira ululi seguimos informando agua puesto mirad maravilla al gas mirad así dile y habla de la sagrada familia en primer plano detrás a la derecha y la torre y la torre de de mafre a la izquierda pero di esto de que están montando la estrella esa a ver si puedo eso es que lo están montando como un mecano no está maravilloso esto es ir ahí ese arbolín ahí así todo rojín ahí donde veis ese antenorro por lo que me ha explicado útil estarías pluglas cornellá y etc etc y luego más y voy a girar así ahora hasta a la izquierda hasta que salga ahí aquello así mira y la montaña de montjuic y ahí pone no al tan camión del búnker que no fue tan búnker según dicen no no si esto ha demostrado desde uno de los miradores del parque de la rovira qué guapo mira y ahí está el mar y seguimos ahí la sagrada la sagrada familia ahora se ve bien la estrella y ya la gaita está curioso y en el parque este lo tienen cuidadín que eso es lo que a mí siempre diré ole chapó y ole porque lo que está bien cuidado hay que decirlo alto y claro dentro de poco vamos a pasar por ahí por ese puente a ver no llevo más ahí lo pone tornada circuituro de la rovira sabe lo que significa turó pico según me dice mi colega todo esto fue una cantera pero mirad hay aquí un pepinacillo y ahí hay algo chumbero pero mira aquí que caerá vamos a ver el puente procedemos a pasar por el puente que dices que lo hicieron en los años 70 pues mira y ahí vamos pasando vale ya entramos aquí en el entablao ahí está ahí está ahí está qué maravilla mira y todas las calles como se notan rectinas que van al mar qué guapo y maravilloso a la vez la primera vez que vi toda esta candada fue por asturias pero es que se está poniendo de moda bueno el candado este ya barcelona un león y a qué margen está ahí un león las ciudades grandes pero a mí lo que me llama la atención es que son manzanas todas no haciendo curvas madrid tiene más enredadera que esto vaya urbes casas 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 y más casas turó de la rovira el museo de la historia de barcelona nos explicó antes hay un señor abajo que miráis aquí está el pabello de las oficinas el pabello de la tropa el turó de la rovira al yard del té en el yo del comandante batería así etc y etc bueno ya casi arriba el pico estos son los repósitos de agua y aquí tenemos un poco más las explicaciones el barrio del canol y ahí tenemos el turó de la rovira todo esto pero ya lo que era al principio mirad eh lo que era antiguo eh y luego lo moderno el barrio de los cañones y debía de haber cada petarda llegado a lo más alto del duro de la rovira mirad las tres semenes bueno la verdad diagonal mar el par del poble no hotel mi 2009 bueno aquí hay una liada del 7 el turó de la rovira a lo largo del tiempo digo que lo que cojas a la mujer ahí ah si si mirad eh y no esto bueno luego si queréis más información os metéis en internet y pero desde lo más alto del turó de la rovira que pone 260 y pocos metros es una pasada tiene que venir aquí la paloma pero que aquí se congló genera la gente eh guti saluditos mira 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 que a muy hielo más alto pero caso que esto tiene aquí unos antenorros mira que antenorros pues descrito el turó de la rovira eh como traigo guía os va a decir lo que es digamos estamos viendo en un principio Santa Coloma y si vamos girando la cámara vamos girando comenzaremos a ver la sierra de la colserola ole sigue ahí vamos girando y vamos girando sigue sigue y estaba como dijiste el pueblo ese sigue ah y ahí ahí estamos aquí aquí en este punto voy a meter y zoom saca ahí ahora estamos ahora estamos viendo el actividad ahí está y la y como podéis ver antes que vimos lo del museo y tal eh mirai la batería antiaérea del turó de la rovira eh pero mire como estaba todo compuesto eh que cañonazos eh la cruz es de origen aquí se ve apreciado bien gaudiniana nos vamos a meter un poco por dentro del parquecillo eh que sigue estando potente oye eso pintado que significa ahí ahí ole es un muñequín mirale y esto todo por meternos por el parque mirale 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 un se cubría con una manta y los niños le daban con un palito y entonces cuando acababan la canción levantaban la manta y recogían los regalos que había debajo ole hemos llegado al parque del guinardó que es el distrito de horta guinardó pero tiene conexión por donde hemos venido que ahí está el parque del guinardó con la conexión del circuit de turó de la rovira tochos y pedazos ejemplares de eucaliptos eh finalizo el vídeo este del turó de la rovira y el parque de guinardó que esto era una fuente que le llamaban la fuente del cuento no se llama se llama la fuente del cuento la fuente del cuento pues eso parque de montañagas ciudad de león ah y el año mirale no llegue ninguna broma eh mil setecientos treinta y nueve ahí está eh qué me decís del olivo este este también tiene años eh desde el alto del pico la rovira eh mirai todo barcelona eh creo que son doscientos sesenta metros así que con mi colega Guti cuando componga el vídeo ya veréis más cosas y vamos a hacer así un pequeño rondín eh tira ahí casi casi nadamos y todo que vemos que vemos el agua que sí Guti ¿Para qué es esto? Valgas